En 1691, donde se nos otorga el título de Capital de la Mancha, es decir, ya se nos reconoce, viendo que Ciudad Real había perdido todo el estímulo primario en su origen de la creación, por parte de Alfonso X, y ya casi que habíamos perdido el empuje que nos habían dado los Reyes Católicos, en ese momento, pues quieren un poco reconstruir toda la España que había aparecido, con la unificación de los reinos, la conquista de América, y un poco agrupar las distintas culturas, organizarlo. Entonces dijeron, pues la Mancha, y la Mancha nos otorgaron a nosotros la capital de la Mancha, curiosamente. Entonces, ese título se mantuvo mucho tiempo, hasta que luego ya se hicieron provincias, y luego os explicaré en qué momento nos cambian el nombre de Capital de la Mancha, y nos ponen como provincia de Ciudad Real y capital de Ciudad Real. Uno de los hechos más importantes, y que ahora hemos tenido tantos problemas con el tema de la independencia de Cataluña, es la invasión de Francia. Cuando en Francia nos invaden, que además nos invaden de la manera más tonta, o sea, los franceses nos dicen, oye, no os preocupéis, como estáis luchando con los ingleses, os vamos a apoyar, dejad que nuestras tropas pasen a España, bajamos hacia el sur, donde estáis liberando la mayor batalla con vuestros barcos, nuestras tropas y los barcos que vamos a enviar, luchamos contra los ingleses, y al final perdimos la batalla con los ingleses, porque los franceses nos la liaron parda, o sea, nos dejaron vendidos, sobre todo en la batalla de Trafalgar, y ya que estamos dentro, con las tropas, pues ya nos lo quedamos, en este caso nos visitó la reina. La reina Isabel II vino a Ciudad Real, hizo una visita a Ciudad Real, invitada también por las órdenes militares, sabéis que somos sede de las órdenes militares, y la reina Isabel II se hospedó en el Covento de la Merced, curiosamente la parte trasera del instituto que estábamos diciendo. O sea, que no hemos ido solamente a una zona de paso, sino que gracias a Dios con el tiempo se nos ha ido reconociendo como una ciudad que estaba en medio de España y que ha sido un nudo importante para unir las dos Castillas, y el sur de España con Castilla. Y entonces el rey Ricardo se puso tonto a jamón y dijo, me gustó mucho el vino, pero me gustó más la tapa. Y desde entonces, queridos amigos, ahí parece... Eso dijo Alfonso XIII. Eso dicen. Vaya, vaya. No se cuidaban mal. Encima jamón, no era tanto. Pues entonces, Manuel, nos hemos quedado aquí con la tapa, muy rica. Sí, yo creo que ya a partir de ahora, que hemos hecho una recopilación de historietas generales, a partir del próximo programa nos vamos a centrar en alguna historia, y yo creo que... os voy a decir un personaje curioso, que yo creo que nadie conoce. Seguro que conocéis a Viriato, de los íberos que lucharon contra la invasión romana. ¡Oh, Viriato! Bueno, pues en Ciudad Real tuvimos un pájaro que también luchó contra la invasión de los romanos, y es un personaje muy desconocido que se llama Turro. Pues no, no caigo. Pues hablaremos de Turro. ¿De Turro? Turro. Te puedo decir, ¡ay, qué turro eres! ¡Ay! Y pendientes de conocer a Turro, hemos vuelto a citar a Manuel José Carpintero para que nos lo presente en un sitio que tiene mucho que ver. Estamos en el Museo Provincial, en el Museo de Ciudad Real, cerca de una casa íbera, porque igual era la casa de Turro. Pues muy probablemente sería muy singular, muy parecida, ¿no? Yo creo que tenemos uno de los museos con más objetos y más cosas relacionadas con la historia en la provincia y en la región, y es uno de los mejores museos que tenemos. Y ya sabes que en otras ocasiones lo hemos utilizado como referencia para contar cosas históricas de Ciudad Real. Y yo creo que el mejor sitio para contar cómo pudo ser este personaje que mucha gente no conoce y que pudo ser tan importante como Virieto, ¿no? A Virieto si lo conocemos, o la defensa numantina de Numancia, de los propios pobladores sobre los romanos. Pues oye, hemos tenido en la provincia de Ciudad Real un personaje muy curioso que podía dar nombre a un monumento que no tenemos o a una zona que no tenemos. Y quizás en este sitio donde mejor lo podemos explicar. Es decir que, bueno, hemos conocido un poco los orígenes de Ciudad Real y ahora queremos adentrarnos en personas destacadas, ilustres, y de Turro nunca habíamos hablado y hoy es un monumento. Sí, vamos a intentar no ser tan generalistas como hemos hecho en otros programas, sino centrarnos en uno concreto o en un hecho histórico concreto. Y lo que sí es cierto es que vamos a ir saltando a la historia. No va a ser cronológico, vamos a utilizar personajes y hechos que pueden ser relevantes en la historia de Ciudad Real, y no solamente de nuestra capital, sino de la provincia. En nuestra ciudad vive gente de toda la provincia y les gustaría conocer en qué consiste. Bueno, el otro día nos dijiste que fue un emperador, era de la provincia de Ciudad Real, no sabemos exactamente de dónde, y se llamaba Turro. Sí, en realidad estamos hablando, para que nos centremos, no tenemos muchas referencias de él. Solamente Tito Livio, que era un historiador romano, que estuvo en el año 1 a.C., nos contaba, él escribió un montón de libros sobre la fundación de Roma, de la ciudad de Roma, y eran 145 volúmenes, si no recuerdo mal, y solo se han conservado 35. Y hemos tenido la suerte de que dentro de esos 35 nos queda la referencia de este, vamos a llamarlo ciudad realiño, porque fue la idea de la provincia de Ciudad Real, pero del sitio exacto no conocemos. Y sí, era un caudillo, era un jefe de la zona que mantuvo resistencia a la invasión romana, y lógicamente tuvo que ser muy importante porque aparece en estos textos escritos romanos. Entonces, es la única referencia que tenemos, pero sí es muy válida para conocer la importancia que tuvo este personaje. Fijaros, estábamos hablando de una provincia de ulterior de Roma y que estaba luchando por su independencia de un gran imperio que estaba forjándose. Pues seguro que desde casa yo también tendríamos curiosidad por saber qué contaba este historiador, este Tito, sobre Turro. Sí, si queréis, vamos a leer un poco la crónica, que es lo único que se conserva de él. Y bueno, hay que decir que en esta crónica habla de realmente el general que luchó contra Turro, porque claro, siempre hay un villano y un héroe, ¿no? Pues tampoco eran villanos, porque ellos pretendían avanzar porque también querían coger territorios. Ahora vemos la conquista como una manera de opresión, ¿no? Pero tener en cuenta que en aquella época el más fuerte, como ha pasado siempre, era el que vencía, el que ganaba y el que se mantenía, ¿no? Bueno, pues el general Draco, que era un general romano, fue el que vino a esta España citerior, que se llamaba en Roma esta zona citerior, ¿no? Y entonces fue el encargado de protegerla, ¿no?, de la lucha de los pobladores de aquí. ¿Qué dice Tito Livio de esta historia? Porque dice lo siguiente, marchó después de vuelta de Alce, que por cierto, Alce piensa en muchos historiadores que puede ser Alcaza de San Juan, y comenzó el asedio de aquel lugar. Al principio los habitantes resistieron los asaltos, pero cuando se vieron atacados por máquinas de asedio, además de por armas, dejaron de confiar en la protección de sus murallas. Y se retiraron todos a la ciudadela. Por último enviaron emisarios poniéndose ellos y todos sus bienes a merced de los romanos. Aquí se capturó una gran cantidad de botín, así como muchos de sus nobles, entre los que se encontraban dos hijos y la hija de Turro. Y ahí está el truco de esta historia. Es decir, Turro había resistido hasta ese momento como una defensa exagerada de su territorio, ¿no? Se habían aliado unos cuantos caudillos de la zona, pero otros los habían dejado abandonados. Y ahí es donde empieza la pérdida del territorio. Turro se había abandonado por otros caudillos de la zona y él solo no puede proteger toda una zona tan grande que comprendía, para los que les gusta la historia, la zona de Carpetania, que es más al norte de la provincia, junto con Alcalá de Henares, Madrid, Guadalajara y Cuenca. La de Oretania, que es la nuestra, la de Ciudad Real actual, donde está Larcos, que también hay restos íberos. Y en ese amasijo de Celtíberos, que nunca queda muy claro de dónde estaba la influencia de unos y de otros, es donde Turro se alza en la defensa de esta zona. Él se ve obligado a asediar a este romano, pero no puede vencerlo, no puede, y son multitud de batallas, se prolongó en el tiempo. Y al final, él le hizo la siguiente pregunta a Graco, si nos dejas con vida a mis hijos y al resto de los rehenes que tenías, yo me rindo. Entonces, Graco, que tuvo una cosa muy buena, y es que trató muy bien a los rehenes, cosa que no se hacía en aquella época en la guerra, pues imagínate, se conquistaba el territorio y a los rehenes lo último que se hacía era cuidarlos. En ese momento sí se cuidó, Graco tuvo inteligencia militar en ese sentido, y Turro se vio obligado, entre comillas, a rendirse. Pero como esa rendición estaba más bien propiciada por la falta de apoyo de otros caudillos de la zona, Turro accedió y además le dijo, pero además me gustaría unirme a sus tropas. Es decir, Turro se convirtió en un luchador ahora a favor de la causa romana, con la coletilla que dijo, gracias, me vas a tener como guerrero gracias a que el resto de caudillos no han querido protegernos ni han querido ayudarme en el resto de la conquista. Así que Turro se convirtió en un guerrero, en un legionario romano, de los altos, de los jefes, y conquistó gran parte del territorio a favor de los romanos, después de aquella famosa historia. Era un... Podríamos decir que... que él fue un personaje que se tiró para atrás, que renegó de su tierra. No, al revés. Se dio cuenta de que los caudillos de la zona solo buscaban su comodidad, su... mantener su poder y no ayudar a la zona que estaba siendo atacada y sin embargo vio que lo que venía de fuera, que era toda la horda de legionarios romanos, no solamente traían batallas, sino que traían otra serie de cosas como fue la cultura romana que se instauró en España. Y todo eso es lo que nos trajo Turro hoy que nos cuentas tú. Sí, pero además tenemos en cuenta una cosa que aquí en el Museo de Ciudad Real para los visitantes que además ahora aparece una nueva exposición que se llama El vino es vida, vino es pita, pues aprovechad para conocer todos los objetos y toda la colección que se quiere permanente en el museo en la cual podemos ver ahora como podemos observar falcatas que por cierto la famosa falcata que es una espada que usaron los celtíberos en la lucha contra los romanos realmente la palabra falcata que nos suena muy guay no es una palabra íbera sino que fue un personaje del siglo XIX que la utilizó porque parecía con una forma de halcón como halconada que él decía entonces se quedó como falcata por esta palabra y mucha gente piensa que es una palabra íbera o una palabra romana pero en realidad no y el origen de esta espada es de aquí es íbera pues mira la verdad es que los romanos la llamaban macheta hispánicus es decir como una espada así que también esa palabra macheta tiene de origen griego con lo cual muy probablemente ese tipo de espada entró en la península gracias a la invasión griega también que tuvimos por las costas es decir ¿pudo ser de aquí originaria? bueno a lo mejor sí pero lo más probable es que sea una influencia que desde los griegos que entraron aquí los cartagineses se mantuvo y esa espada se modificó a lo largo del tiempo y es un poco el símbolo de lucha el símbolo del levantamiento de la resistencia de los íberos de los celtíberos en toda Hispania y bueno Viriato siempre aparece con su falcata en esas imágenes que tenemos la gran resistencia de Viriato pues esa espada una espada como esa la tenemos aquí en el Museo de Ciudad Real y quizás nos puede hacer un poco viajar en el pasado e imaginarnos cómo luchaban estos manchegos de aquellos tiempos contra la invasión romana es muy curioso pensar que la historia siempre viene de otros lugares pensamos bueno pues vas a Mérida que bonito vas a Segovia pero Alarcos ha sido uno de los lugares más emblemáticos de la historia de España de la Hispania y nosotros lo tenemos al lado es decir es el origen de nuestra Ciudad Real y ahí también había grandes restos íberos pensad que los restos íberos son de una antigüedad de unos 3.000 años es decir que no es de antes de ayer que aquí hay población en Ciudad Real desde hace mucho tiempo entonces vamos a a defender un poco lo nuestro y sobre todo el personaje como Turro que no tenemos ni un solo monumento ni una referencia en Ciudad Real a un personaje que defendió a capa y espada no solamente a su gente sino al territorio nos quedamos con Turro personaje ilustre de Ciudad Real que queremos que nos pongan en algún sitio cuando se pueda se puede bien pero que es importante que conozcamos también la historia porque hay una frase muy buena que dice que si conocemos la historia no se repetirá lo que no debemos repetir y se repetirá lo que deberíamos repetir con lo cual la historia siempre nos va a venir bien tenerla en cuenta bueno invitarles a que vengan al museo agradecer también al museo de Ciudad Real a su dirección que nos hayan permitido grabar aquí y continuaremos con algunos personajes más que tendrán que ver si vamos a ver si podemos ir utilizando el museo y así la gente se anima a venir a verlo y a conocer la cantidad de restos arqueológicos que tenemos aquí en Ciudad Real pues muchas gracias Manuel vosotros gracias por ver el museo gracias por ver el museo